Hola que tal amigos como están? Estos son mis pronósticos para la jornada 6 de la apertura 2023 Esta jornada se jugará del día 25 de agosto al 28 de agosto Será una jornada larga de 4 días de nuestro glorioso fútbol mexicano Y no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de toda la información relacionada con la Liga MX La selección mexicana y el fútbol mexicano en general Y empezamos con el primer partido de la jornada que será entre Puebla contra Juárez Se jugará el día viernes 25 de agosto a las 19 horas Ojo que aquí tenemos al caballo negro del torneo Juárez que viene haciendo uno de sus mejores torneos en años Está en la segunda posición de la tabla general Un equipo que ha jugado bien, que goleó recientemente a los Pumas Y caso contrario tenemos al Puebla Un Puebla que en mi punto de vista está en crisis Con 4 derrotas consecutivas Acaban de correr a su director técnico Eduardo Arce Y realmente los resultados no se le dan al Puebla Sería de locos apostar por un equipo que está sumergido en los últimos lugares de la tabla Ante uno que está hasta arriba Y no creo sinceramente que con un cambio de entrenador De repente el Puebla ya vaya a ganar sus partidos Y más que nada tomando en cuenta que Juárez a lo que se ha visto Es uno de los mejores equipos del torneo Así que mi pronóstico es que gana Juárez con un marcador de 2 a 0 El siguiente partido será entre Tijuana contra Mazatlán Se jugará el día viernes 25 de agosto a las 21 horas A ver la verdad es un pronóstico complicado este Los acostumbramos a ver en los últimos lugares en cada torneo Y este no es la excepción Yo la verdad a Mazatlán lo he visto mucho mejor que Tijuana Tiene algunos jugadores muy interesantes de lo que he alcanzado a ver Siento que están por encima de Tijuana Un Tijuana que la verdad ni los refuerzos Ni el Piojo Herrera Ni los mismos jugadores actuales del equipo Se ve que vayan a hacer algo por estos cholos De igual forma no creo que Mazatlán saque ventaja en este partido Así que mi pronóstico será un empate con un marcador de 1 a 1 El siguiente juego será entre Atlas contra Toluca Por el día sábado 26 de agosto a las 17 horas Un juegazo Dos equipos que juegan muy bien Dos equipos que en la ofensiva son buenos Toluca yo defensivamente lo vi terrible en el partido contra Pumas Quedaron exhibidos totalmente Afortunadamente no perdieron Porque la verdad fue por pura suerte que no le hayan metido por lo menos unos 3 o 4 goles más Así es el Toluca es un equipo muy irregular Como un día te pueden jugar como el Real Madrid Al otro te juegan como un equipo de tercera división Y el Atlas, Benjamín Mora, el director técnico del Atlas Ha hecho muy buen trabajo con el equipo Le quitaron algunos refuerzos importantes a los zorros Como el de Julián Quiñones o Osiel Herrera Y aún así se han sabido mantener con un estilo de juego muy firme Que el mismo técnico ha sabido forjar Y si bien no son un equipo sorprendente que tú digas Estos van a golear o estos van a ganar son los favoritos No, pero son un equipo competitivo Y por esta razón, aparte de que el Toluca defensivamente y más jugando de visitantes se ve muy mal Yo pronostico una victoria a favor del Atlas Con un marcador de 2 a 1 Este juego se jugará el día sábado 26 de agosto a las 19 horas Otro juegazo, dos equipos muy ofensivos Que están acostumbrados a hacer muchos goles Es cierto que, por ejemplo, al León le fue muy mal en media semana Pero hay que tomar en cuenta que tuvieron un jugador menos Por lo tanto, y al estar limitados por esta razón No es como un resultado con el que podamos medir la verdadera capacidad de la fiera Aún así, el León, la verdad, tiene tiempo jugando Igual que el Toluca, es muy irregular No diré que es un equipo malo porque no lo es De hecho, yo creo que es uno de los favoritos a estar en la liguilla fácilmente Pero en este partido no lo veo ganando El América, por otra parte, que desde mi punto de vista se ha reforzado bien Excepto por la defensa Le falta un defensa central, le urge al equipo de Yardiné Es un equipo que genera dudas Aún así, yo lo siento favorito sobre el León Le voy a dar mi voto de confianza a las Águilas Así que mi pronóstico es que gana el América por 2 a 1 Santos contra Chivas se jugará el día sábado 26 de agosto a las 21 horas Yo a Santos no le tengo para nada confianza Santos tiene un problema Un problema que no ha sabido solucionar con el pasar del tiempo Aún con este nuevo director técnico que llegó a finales del torneo pasado Santos desde hace tiempo tiene esa facilidad para que le encajen goles Aunque hay que aceptar que ha mejorado un poquillo Aún así, Chivas parte como favorito Hay algunos que dicen que Chivas está sobrevalorado en este inicio del torneo Yo todo lo contrario, yo siento que está infravalorado Que están demeritando mucho sus resultados hasta el momento Un equipo que está en primer lugar de la tabla general No ha perdido ningún encuentro Podríamos decir que está limitado en cuanto a refuerzos Porque no pueden fichar a extranjeros Y con el plantel que tienen Aún con esta limitación Han sabido sacar los partidos Paunovic es un gran técnico en mi opinión Tiene un estilo muy definido y lo avalan los resultados Por lo que mi pronóstico para este partido es que ganan las Chivas por 2 a 1 Necaxa contra Querétaro Este partido se jugará el día domingo 27 de agosto A las 16 horas Uff, partidazo Partidazo que lamentablemente no voy a poder ver Necaxa un desastre Desde hace tiempo Necaxa viene jugando espantoso Este es uno de sus peores torneos en mucho tiempo Tiene algunos refuerzos interesantes Que hasta apenas hace poco empezaron a llegar Y contra América dieron unos destellos Pero sinceramente no creo que Necaxa tenga nada que hacer en este torneo A lo mejor en el futuro ya será un equipo diferente Un equipo más completo Con un mejor juego en equipo Pero al momento no se le ve nada Querétaro por otra parte también Ojo con Querétaro Porque muchos de nosotros nos vimos sorprendidos en la Leagues Cup Con este equipo Mauro Herk también ha sabido hacer un muy buen trabajo Con los gallos Un equipo que se ve muy sólido No es un equipo muy vistoso Ni mucho menos un equipo que nosotros vayamos a decir Quiero ver ese partido para ver muchos goles Pues no Es un equipo que puede sorprender Y competir muy bien Y a Necaxa yo siento que le hace falta mucho todavía Querétaro les va a pasar por encima Una victoria para los gallos blancos De 1 a 0 Pumas contra Tigres Este juego se jugará el día domingo 27 de agosto A las 18 horas Tigres que no jugó media semana Pero como siempre Se mantienen como equipo favorito Es la realidad que desde hace tiempo Los Tigres son uno de los equipos a vencer del fútbol mexicano Y este torneo no cambiarán las cosas Los Tigres se mantienen en la parte alta de la tabla Son un equipazo en cuanto a nombres En cuanto a plantel Falta que lo demuestren en el terreno de juego Y lo han demostrado hasta el momento Por otra parte los Pumas Que se vieron vapuleados por los bravos de Juárez Les dieron una goleada a los pobres Pumas Pero no creo que ese juego Demuestre ni refleje lo que es Pumas Y más de local Por ejemplo contra Toluca jugaron muy bien Generaron muchas oportunidades de gol Tuvieron para golear y así no se les dio la definición De que tienen un equipo Para jugarle a los favoritos del torneo Lo tienen Igual este juego Creo que será un partido de pocos goles Y que ninguno de los dos sacará ventaja Así que mi pronóstico Es un empate Uno a uno Monterrey contra Cruz Azul Este juego se jugará el día Domingo 27 de agosto A las 20 horas Si nos vamos a la tabla general Vamos a poder pronosticar este juego fácilmente Cruz Azul que está teniendo uno de sus peores inicios de torneo en mucho tiempo Es un equipo que está pasando por una muy mala racha Están en el fondo de la tabla Pero la verdad creo que es un equipo que los resultados no se le han dado Porque en juego en sí No creo que sean el peor equipo de la liga Generan juego Tienen jugadores que son capaces de hacer cosas interesantes Si bien fue criticado por los refuerzos De lo que le hemos visto No lo he visto jugar mal al Cruz Azul Tampoco es uno de los favoritos Pero para estar en últimos No creo que ese sea su nivel Por otro lado tenemos al Monterrey El Monterrey que con dos partidos menos Que algunos equipos que ya jugaron entre semana Se mantiene en la parte alta de la tabla Ya lo vimos en la Leagues Cup Fue el mejor equipo mexicano del torneo Vamos a ver como le van los rayados de Monterrey En este partido yo lo pronostico con una victoria a favor de rayados Y mi marcador será de 2 a 0 Pachuca contra San Luis El último juego de la jornada será el día lunes 28 de agosto A las 21 horas Yo a San Luis lo veo llegando a la liguilla Es un equipo que juega muy bien En especial a los contragolpes Tiene jugadores muy rápidos Un equipo que puede sorprender a cualquiera Y Pachuca por otro lado Genera mucha incertidumbre Que ha perdido a alguno de sus jugadores más importantes Se le fue Luis Chávez Se le fue Kevin Álvarez Desde el torneo pasado ya se le habían ido algunas figuras Prácticamente es otro equipo al que fue campeón con Guillermo Almada Y los nuevos jugadores todavía no han sabido adaptarse A ese juego que propone el Uruguayo Aún así el Pachuca está en casa En casa son sólidos Así que mi pronóstico para este partido es un empate de 1 a 1 Esto sería todo amigos Muchas gracias por su atención No olvides dejar tu like Y dejar en los comentarios tu pronóstico Lo voy a estar leyendo Voy a estar debatiendo A ver qué me pareció Cómo hiciste tus predicciones Y no olvides suscribirte al canal Para estar al tanto de toda la información relacionada con la Liga MX La selección mexicana y el fútbol mexicano en general Saludos